A 56 años de los hechos acontecidos en Bado del Yeso, Bolivia, recordamos el 31 de agosto de 1967 cuando la columna de la retaguardia guerrillera del pequeño ejército insurgente dirigido por Ernesto Che Guevara en Bolivia fue aniquilada. En su diario, el comandante Guevara escribiría La radio trajo una noticia fea sobre el aniquilamiento de un grupo de hombres dirigido por un cubano llamado Joaquín en la zona de Camiri. Sin embargo, la noticia la dio la voz de las Américas y las avizoras locales no han dicho nada. Pese a la falta de información, la noticia era verdadera y la columna guerrillera había presido. El siguiente trabajo de la colega Gladys Rubio nos amplía sobre este hecho. A Juan Vitalio Acuña, Joaquín en la guerrilla boliviana, lo nombró el Che al frente de la columna de la retaguardia. Tenía sobrada experiencia este hombre que fue comandante del ejército rebelde durante la lucha insurreccional en Cuba. La retaguardia de la guerrilla boliviana la integraban además los cubanos Gustavo Machínjo Edebech Alejandro, Israel Reyes Sayas Braulio, los bolivianos Freddy Maimura Ernesto, Apolinar Aquino Polo, Moisés Guevara, Walter Arencivia y la argentina Tamara Bunkevider. Meses atrás había muerto en un encuentro con militares otro integrante cubano de la retaguardia guerrillera, Antonio Sánchez. Marcos en Bolivia, en Cuba, era el conocido comandante Pinares. La columna principal del Che y la retaguardia se habían separado desde abril de ese año 67 con el propósito de reencontrarse en pocos días, pero eso nunca ocurrió a pesar de los esfuerzos de las dos columnas. El 31 de agosto, la traición de un habitante de la zona condujo al grupo de la retaguardia comandado por Joaquín a cruzar el río Grande para un lugar donde los esperaban las tropas bolivianas preparadas para la masacre. Los cuerpos de los guerrilleros fueron llevados a Valle Grande. Eric, un alemán que vivía en las colinas de los alrededores, tomó fotos del traslado de los combatientes. Documentos gráficos que demuestran la numerosa fuerza militar que enfrentaron los guerrilleros. Enma, entonces enfermera del hospital, señor de Maltas, recuerda cuando los cuerpos de los combatientes fueron amontonados sobre bancos del hospital. Aquí han traído ocho guerrilleros, decían que eran cubanos, médicos, abogados, porque eran ellos sumamente altos. Pero a los tres días que lo habían quitado del río, a las cinco de la tarde ha venido, la han llevado en la volqueta, sin cajón ni nada, y la han echado, dice como echar un montón de piedra a la zanja. El cuerpo de Tamara Bunkebider, Tania, fue hallado en el río siete días después. Las mujeres vallegrandinas exigieron a los militares darle a Tania Cristiana sepultura y lograron que la única mujer de la guerrilla fuera enterrada en ataúd. Hemos recogido la sábana santa, hemos traído, le hemos puesto a ella, le hemos puesto las velas para que se vele ella y entraba la gente, ¿no?, como romería. La ciencia cubana buscó incesantemente a quienes cayeron en Puerto Mauricio, en el río Grande, a unos pocos kilómetros de Vado del Yeso. Más de 30 años permanecieron en un lugar desconocido en tierras del Rotary Club Internacional de Valle Grande, aquellos que decidieron luchar junto al Che por un futuro de justicia para Latinoamérica. En 1999, el pueblo de Valle Grande dijo adiós al último grupo de guerrilleros que descansaba oculto bajo su tierra. Han dado su vida por su ideal y también no estaban conformes en esa época con el sistema que se llevaba, ¿no? Entonces ellos para dar esa respuesta que no había gente conforme con eso, ellos buscaron esa forma de hacer sentir que ellos luchaban por una sociedad más justa. Y a Tania la despidieron con la cacharpaya, que se dedica a aquellos amigos que solo por un tiempo se marchan. ¡Cacharpaya, cacharpaya!